Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien, gracias por visitar mi canal de youtube, si no te has suscrito suscríbete si me ves en facebook sigue la página para que te enteres cada que suba yo un nuevo video tutorial también me puedes encontrar en instagram, como ven hoy les voy a mostrar como hacer estos bonitos llaveros en forma de cactus quedan muy lindos y son muy fáciles de hacer, no es nada complicado, así que les voy a decir que materiales necesitamos y el procedimiento para poder hacerlos bueno para hacer nuestro llavero vamos a utilizar cordón de algodón, así lo venden en la mercería viene de diferentes gruesos, este aproximadamente es de medio centímetro de diámetro el que yo voy a utilizar pero ustedes pueden comprarlo del grueso que quieran, voy a utilizar estambre, cualquier tipo de estambre les sirve y voy a utilizar también un herraje como estos que son para llaveros, hay de muchos modelos, ustedes pueden utilizar el que quieran los venden también en la mercería y en las tiendas donde venden material para armar bisutería, ahí también los pueden encontrar en el caso de este modelo, yo aquí le puse unos adornitos del mismo hilo este de algodón que ocupé para la base pues como si fueran las espinitas del cactus, pero también si ven en este otro, ocupé unos pompones de los más chiquitos los venden así sueltos o en bolsita, ustedes pueden poner el color que quieran y si se dan cuenta en este, también ocupé estambre para hacer la base por si no llegaran a encontrar este tipo de cordón también les voy a mostrar ahorita al final del video como hacer la base para que podamos ocupar solamente estambre miren, lo primero que voy a hacer es cortar aproximadamente del tamaño que quiero hacer mi cactus y voy a doblar mi cordón así de esta manera así que más o menos yo lo voy a hacer de este tamaño que son aproximadamente unos 8 centímetros va a crecer un poquito más de tamaño cuando yo le ponga toda esta tira que va aquí por fuera así que lo voy a cortar así aproximadamente, serían 16 centímetros lo que voy a necesitar y pues doblados a la mitad aquí voy a cortarle, este cordón de algodón se separa muy rápido si yo lo empiezo a trabajar dejándolo así nada más, se empieza a separar el churrito que está aquí formado entonces lo que voy a hacer es que con un pedacito de cinta diurex se la voy a poner aquí alrededor de la punta para que no se empiece a deshacer mientras lo trabajo y al final lo vamos a separar y va a quedar de esta manera bueno ya tengo aquí entonces mis 16 centímetros de cordón y lo que voy a hacer es ya tomar el estambre que voy a utilizar aquí si se dan cuenta voy a utilizar un tono diferente de verde los tres van a ser diferentes, ustedes pueden escoger el que más les guste y voy a empezar a enrollar el estambre sobre mi cordón de aquí al principio del cordón voy a dejar aproximadamente 2 centímetros sin cubrir y voy a empezar de esta manera para que mi estambre quede agarrado al cordón y no tenga que ponerle pegamento ahorita ni nada voy a poner así unos 5 centímetros y entonces ya ahí voy a empezar a enrollar voy a ir enrollando todo el estambre y entonces al ir enrollando el estambre voy a ir cubriendo este pedacito que dejé pues para que quede ahí fijo, para que no le tengamos que hacer ningún nudito ni ponerle pegamento ahorita lo vamos a dejar ahí y así es como se va a ir enrollando cuando vayan enrollando tenemos que ir jalando un poco para que quede bien juntito el estambre así que vamos enrollando o vamos cubriendo aquí el cordón y ya que dimos unas 5 o 6 vueltas recogemos un poco para que se vaya juntando súper súper bien lo tenemos que juntar muy bien el estambre al irlo enrollando para que cuando nosotros tengamos que doblar la pieza para darle forma la doblamos así y no se ve parte del cordón que está quedando adentro si no lo jalamos bien y dejamos muy separado el estambre cuando nosotros lo doblamos el cordón se alcanza a ver eso es todo lo que tenemos que hacer irlo enrollando de esta manera e irlo juntando así hasta que lleguemos a esta esquina y antes de que terminemos dejando 2 centímetros como dejamos en esta punta ahí vamos a dejar ya de enrollar miren aquí ya terminé y aquí están mis 2 centímetros que voy a dejar sin cubrir y ya pues junté muy bien mi estambre voy a cortar dejando aquí un pedacito como de 10 centímetros y me voy a ayudar con una aguja capotera voy a ensartar aquí la punta del estambre y lo que voy a hacer es que la voy a meter aquí por debajo de lo que enrollé entre más largo pues mejor y por ahí voy a cruzar mi aguja y entonces ya al jalar así el hilo aquí lo voy a cortar al ras pero ya va a quedar ahí adentro sujeto y ya tampoco le voy a poner aquí pegamento en la punta ni tampoco hacer ningún nudito bueno y ya lo siguiente que voy a hacer es pegarlo así a la mitad aquí cuadrando que estas dos líneas donde empieza el estambre queden alineadas si les queda más larga de aquí abajo una que otra eso no importa porque finalmente vamos a emparejarlo al final pero aquí donde empezamos a poner el estambre tiene que quedar lo más alineado posible lo pueden pegar con silicón frío o silicón caliente con cualquier tipo de pegamento lo pueden pegar solamente pónganle lo suficiente para que puedan unir de esta manera la pieza lo siguiente que voy a hacer es toda esta parte que incluye los bracitos y lo voy a medir aproximadamente de esta manera voy a ponerlo aquí a la altura donde empieza esta pieza y más o menos a esta altura voy a tratar de formar el bracito del tamaño que yo quiera ahí para que aproximadamente sepa yo cuánto necesito cortar de cordón aquí me voy otra vez por arriba vuelvo a redondear no importa que eso se deshaga nada más es para más o menos tomar una medida aproximada de lo que voy a necesitar de cordón aquí formo el otro bracito y me voy aquí ya en recto hasta donde está lo largo de mi pieza aquí igual le voy a poner un diurex y les voy a decir cuánto mide esta pieza esta pieza de cordón mide 32 centímetros y bueno esta pieza la haré exactamente igual que como esta la cubriré toda con estambre ya tengo aquí la otra tira lista ya cubierta y ya lo que voy a hacer es empezar a pegar para hacer la forma de los bracitos aquí le voy a poner pegamento hasta donde va a empezar el bracito voy a pegarlo así de esta manera voy a esperar a que esté bien unido para que cuando yo le empiece a dar la forma al brazo no se empiece a despegar así que vamos a dejar que se seque o que pegue bien ya que está pegada esta parte entonces ya aquí voy a empezar a formar así el bracito si se dan cuenta en esta parte es donde va a ir unido queda un agujerito aquí y un triangulito de este lado entonces voy a poner pegamento aquí solamente una gotita y también le voy a poner ya de una vez a esta parte y entonces ya voy a unir aquí el bracito y voy a ir presionando aquí en la punta ya dando toda la vuelta solamente le puse pegamento hasta aquí a la misma altura de donde va a empezar el bracito del otro lado y lo mismo vamos a dejar que seque un poco y ya lo siguiente será hacer el otro bracito igual lo vamos a medir aquí y aquí donde se junta el bracito vamos a poner una gotita de silicón y también en toda esta parte hasta llegar aquí al final aquí hacemos presión ya para que quede todo unido no nos tienen que quedar los bracitos exactamente igual no pasa nada si nos queda uno un poquito más chico o un poquito más grande no tienen que estar al 100% parejos bueno y ya que tengo aquí ya formado mi cactus lo que voy a hacer es cortar la cinta diurex que le pegué aquí en las orillitas al cordón y entonces ya lo voy a separar lo voy a ir así separando para que me quede así de esta manera lo pueden separar así con los dedos o si tienen algún cepillito o un peinecito pasárselo así como este se lo voy a pasar aquí y pues más fácilmente va separando todos los hilitos los va despeinando y ya después lo único que voy a hacer es que los voy a emparejar para que queden pues más o menos todos del mismo tamaño voy a emparejar un poquitito nada más lo que se salga para que queden del mismo tamaño lo siguiente que voy a hacer es poner el herraje aquí en la parte de arriba me voy a ayudar con una aguja capotera y un pedazo de estambre voy a escoger cuál es la parte que voy a dejar atrás en mi llavero y por ejemplo esta es la que voy a dejar atrás y voy a meter mi aguja aquí entre las dos piezas de cordón aquí donde las uní voy a meter así mi aguja y voy a dejar un pedazo que me va a servir a lo último para hacer un nudito y entonces ya voy a poner aquí mi herraje y voy a ir pasando la aguja de esta manera para sujetar aquí el herraje lo voy a pasar unas cinco o seis veces o las que ustedes quieran cuando ustedes sientan que ya quedó bien sujeto bueno ya le pasé ahí varias veces y ya lo que voy a hacer es que este es mi lado del frente y voy a pasar la aguja así para luego cortar aquí y terminar con un nudito uno o dos nuditos y ya voy a cortar aquí el excedente aquí podemos quemarle un poquito estas orillitas que cortamos y ya nos quedaría de esta manera por último le voy a hacer estos adornitos como les dije ustedes pueden adornarlo de la manera que quieran les voy a mostrar como hice estos separé un pedazo del cordón de algodón lo separé y con esa hebrita ya más delgada lo que hice fue que por ejemplo aquí crucé mi aguja por debajo del estambre dejé más o menos unos dos o tres centímetros y lo mismo de este lado solamente así y lo único que hice es hacer un nudo con este hilito y después cortar el excedente dejando aproximadamente unos cuantos milímetros no llega ni a medio centímetro de esta manera así de fácil es solamente son nuditos con este mismo hilo le vamos poniendo pues la cantidad que nosotros queramos y distribuidos por todo el cactus y así es como lo voy a ir terminando bueno y ya con eso ya quedó aquí terminado mi llavero si se dan cuenta es súper súper fácil les voy a mostrar cómo hice el gusanito para armar esta como les dije si no llegan a conseguir este cordón de algodón pueden ustedes hacer una trencita miren yo aquí corté nueve tiras del estambre el largo de la tira depende mucho del tamaño del que vayan a hacer su cactus pueden cortar quizá una tira 35 o 40 centímetros yo tengo aquí nueve tiras y lo que hice fue que aquí igual en la punta la sujeté con un pedacito de cinta diurex y después separé mis tiras en tres partes si son nueve pues ocupé tres para cada parte y entonces ahí empecé a hacer una trencita una trencita común y corriente y esto fue lo que yo utilicé como base aquí está la trencita esto fue lo que utilicé como base en este modelo en lugar de utilizar el cordón y ya que tuve mi trencita aquí del tamaño que yo necesitaba ya entonces la cubrí toda con el estambre verde así que esto pueden utilizar en lugar del cordón bueno y así termina ya este tutorial no olviden suscribirse a mi canal si me ven en youtube síganme en facebook en instagram y pues nos vemos en la próxima muchas gracias bye